Estamos aquí, transmitiendo en vivo en estas horas de la tarde. Saludo a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, pues quienes se van a ir conectándose ya. Hasta mientras voy cantando esta alabanza de cada segundo de mi vida. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Papá Lindo! A ver, vayan conectándose. Aterramos la pantalla por acá. Está bien, está bien. Acabo de empezar a ver ya. ¡Vamos! ¡Gloria al Señor! 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 De cada segundo de mi vida Doy gracias a mi Dios De cada segundo de mi vida Doy gracias a mi Dios De cada segundo de mi vida Doy gracias a mi Dios Doy gracias a mi Dios Gracias, gracias mi Señor 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 Gloria Saluda a todos los seguidores Del ministerio de alabanza y adoración Agua celestial Como Dios amó al mundo Así debemos de amar a nosotros Como Dios amó al mundo Así debemos de amar a nosotros Cantando sus alabanzas Glorificándose glorificando su nombre Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre Como Dios amó al mundo Así debemos de amar a nosotros Como Dios amó al mundo, así debemos de amarlo Cantando sus alabanzas, glorificando su nombre Cantando sus alabanzas, glorificando su nombre Cuando me vaya a tu lado, te seguiré alabando Cuando me vaya a tu lado, te seguiré alabando Cantando sus alabanzas, glorificando su nombre Te digo, te amo, te amo Cristo, te amo más que a mi virginidad ¡Vamos alabarlo! ¡Vamos alabarlo! Como Dios amó al mundo, así debemos de amarlo Como Dios amó al mundo, así debemos de amarlo Cantando sus alabanzas, glorificando su nombre Cantando sus alabanzas, glorificando su nombre Cuando me vaya a tu lado, te seguiré alabando Cuando me vaya a tu lado, te seguiré alabando Te amo, te amo Cristo, te amo más que a mi virginidad Cuando me vaya a tu vida Cuando me vaya a tu lado, te seguiré alabando Cuando me vaya a tu lado, te seguiré alabando Cuando me vaya a tu lado, te seguiré alabando Cuando me vaya a tu lado, te seguiré alabando Te amo, te amo Cristo, te amo más que a mi vida Te amo, te amo Cristo, te amo más que a mi vida Gloria, 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 y a su nombre Vamos, alábele, alábele, alábele al Señor Gloria al Señor, de esta manera, aquí probando el sonido Gloria al Señor, gloria al Señor